En esta oportunidad le damos la bienvenida a este lanzamiento del Carnaval 2023 en donde tenemos un nuevo reto, un nuevo reto porque tenemos un escenario diferente al escenario que tradicionalmente nosotros hemos presentado para el desarrollo de esta importante actividad. Pero es un escenario que identifica lo que somos como municipio, es un escenario en donde todo el atractivo alrededor de donde se va a desarrollar representa lo que somos, la ciudad de la eterna primavera. Quiero exhortarle a la ciudadanía de Jarabacoa. Un carnaval que nos hemos diseñado en favor de todas las familias de nuestro pueblo de Jarabacoa. Debemos anunciarle que este carnaval concluye el día 5 de marzo y el día 6 estaremos reunidos preparando el carnaval del 2024. Es una promesa. Una celebración muy importante para el pueblo de Jarabacoa y un esfuerzo muy grande por cada uno de los que están aquí. Primeramente, este año fue un poquito, le voy a explicar, fue un poquito medio difícil porque venimos de una pandemia, como hablaron los compañeros aquí. Estamos empezando desde cero, pero vamos a dar todo por el carnaval de Jarabacoa. Gracias. 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 Gracias.